Bueno, en este momento nosotros hemos puesto a la venta los primeros 130 lotes, tenemos cerca de 400 lotes, porque no se va a lotear, nosotros tenemos acá 96 hectáreas, no se va a lotear todos los lotes, porque toda una parte va a quedar para hacer una costanera, una parte va a quedar para hacer dos plazas, otra parte va a quedar para hacer una bicicenda, otra parte va a quedar para el camping de la mutual, donde tenemos los fogones, donde va a haber juegos infantiles, etc. Así que solamente se van a estar entregando 320, 330 lotes, nada más de esto, todos tienen cercano a los 1000 metros, ninguno tiene menos de 1000 metros cuadrados, o sea, algunos por la división le toca 1020, o 1018, o 1050, pero todos tienen más de 1000 metros cuadrados. Y bueno, estamos a metros de lo que es la zona franca, futura, estamos sobre la ruta 40, que da el camino a Punta Loyola, así que nos parece una buena inversión, tiene un precio especial para los socios y un precio para los no socios, pero puede comprar cualquiera, uno, dos, o la cantidad de lotes que quieran, como inversión o como elemento para, en este caso no hay ningún problema que vos ya tengas una propiedad o no, esto está dentro del eje urbano, eso es importante que sepan, acá se paga el impuesto municipal, todo ese tipo de cosas, y bueno, una vuelta que empiece el poblado, habrá que organizar con la muni por el tema de los servicios básicos que tiene que ir brindando, ¿no?, como en cualquier lugar. Así que, por el momento, ya la luz está viniendo, y el agua, tenemos tres pozos de agua que están en una esquina, que calculamos que para marzo o abril, ya vamos empezando a hacer todo el tendido de cañería para que tengan provisto agua para cada uno de los lotes. Nadalich, quisiéramos saber, bueno, la comunidad que se encuentra interesada, cómo pueden hacer, a dónde se tienen que dirigir, para, bueno, tener más información sobre los lotes y también sobre el precio de cada uno de ellos. Bueno, sí, nosotros lo estamos poniendo en venta en nuestra nueva sede que tenemos ahí en Chacabuco 170, que viene a ser del Banco Nación hacia la Ría, digamos, sobre la mano izquierda, están entre las 10 y las 15 horas, todos los días, y, este, así que se pueden acercar por ahí. Los valores están más o menos para socios, están en promedio más o menos, son 125.000 pesos, y para los no socios están en 155.000 pesos, cada terreno de 1.000 metros cuadrados. De esto hay que hacer una pequeña entrega, es muy, muy poca, y a partir de ahí va pagando en cuota, puede llegar hasta 3 años o 4 años en cuota, ¿no?